Oye, Chufas, ¿por qué no me ayudas a ver dónde anda Laura Álvarez? Pues vamos a ver dónde se metió, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Ahí en el tianguis, ahí voy a ver si la alcanza. A ver, Laurita, espérame, voy al tianguis, apártame unos lentes porque ya quiero cambiar estos... Ahí nos dijeron bandera. No, ya me voy al tianguis ahí con Laurita, a ver si... Toño y Ale, los vuelvo a saludar con muchísimo gusto y a toda la gente de Tardes de Café. Y aquí me encuentro con la señora, ¿cómo se llama señora? Maín. Rosy Maín. Ay, qué tal su apellido, Maín, ¿de dónde viene el Maín? De origen francés. Ay, francés. Entonces, ¿y quién era ahí pariente francés? ¿Quién tenía? El bisabuelo. Oiga, bueno, y los franceses se distinguen por saber escoger buenas cosas y todo. ¿Y por qué se viene al tianguis de los lunes? Porque me gusta ver todo lo que hay, son cosas buenas, bonitas y a muy buen precio. A muy buen precio. Señora Maín, invíteme a toda la gente que nos está viendo de Tardes de Café a que se venga. Ah, claro que sí, vengan al tianguis de los lunes y no se van a arrepentir. ¿Y usted ya qué compró? He comprado bolsas y chamarra y algunas playeras, me gustan las coquetonas. ¿Las coquetonas? ¿Y qué es una playera coquetona? Una que se le ve aquí el pelo en pecho, ¿cómo? No, 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 por ejemplo, ¿qué le diré? Como esa. Ah, bueno, de mujer, de mujer. Sí. Como vio el puesto de caballeros, yo dije, ah, pues de qué coquetería estamos hablando. No, de dama, de dama. Ok. Bueno, pues muchísimas veces, ¿cuánto tiempo tiene viniendo al tianguis? Como medio año. Medio año. ¿Y vuelve a regresar porque le agrada? Sí, sí. Voy juntando y cuando tengo algo voy a ver qué escojo. Oye, dice el tianguis de los lunes, toda la gente que vende, que aquí sigue siendo el buen fin. ¿Los precios son accesibles? Sí, sí. Son accesibles porque si usted los compara con las tiendas departamentales, se da usted cuenta que sí. Ok. ¿Y señora Mayda, alguna frase que sepa en francés para despedir este enlace? Ay, pues lamentablemente no. ¿No? Ay, no se preocupe, al rato aprendemos. Bueno, pues Ale y Toño regresamos al estudio y en este lunes, inicio de semana, yo me despido, Laura Álvarez, con imágenes de la guapísima Abe Guevara. Adiós. Muchísimas gracias, Laura, gracias. Se ve que se la está pasando muy bien y si usted quiere pasársela muy bien, todavía alcanza a irse, acaban tardes de café, vámonos al tianguis de los lunes. Yo voy a ir, claro que sí. Muy bien.